de Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida a esta tercera sesión de la Semana de la Divulgación Científica en la Facultad de Idiomas de la UABC Campus Mexicali. En esta tercera sesión tenemos la presentación del doctor José Casillas. Les voy a leer un poquito de su biodata. El doctor José Manuel Casillas Domínguez estudió la licenciatura en la enseñanza de idioma inglés en la Facultad de Idiomas. Obtuvo la maestría en docencia en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa. El doctorado lo hizo en educación en la Universidad Xochicalco y actualmente es el coordinador de formación profesional en la Facultad de Ciudad de Idiomas. Permítanme, la presentación que vamos a tener el día de hoy se llama Curso de Nivelación, una oportunidad para estudiantes que no quedaron en carrera debido a su nivel de inglés. Le doy la palabra al doctor José Casillas y le agradezco de antemano que participe en este evento. Perdón, me disculpa, hay algunos problemas técnicos. ¿Sí me escucho bien? Sí, se escucha bien. Bueno, ¿se alcanza a ver la presentación? Sí, nada más que no se ve como en pantalla completa, sino alcanzamos a ver las diapositivas que están a la izquierda. Ok. Bueno, yo creo que iniciamos así, para no tener tanto tiempo más. Cinco. En serio. Bien. Como dice la doctora Etna, el trabajo que estamos realizando está titulado Curso de Nivelación, una oportunidad para estudiantes que no quedaron en carrera debido a su nivel de inglés. Y en esta presentación vamos a hablar sobre qué es una segunda oportunidad para estos cursos, para los alumnos que participan en este curso de nivelación. Vamos a hablar sobre en qué consiste este curso. En este curso, vamos a analizar a la generación que participó en el ciclo 2020-2. Analizaremos el desempeño de esta generación y pues vamos a llegar a algunas conclusiones del trabajo que tenemos hasta ahorita. Bien. Segunda oportunidad. ¿Por qué la entendemos como una segunda oportunidad este curso de nivelación? Les comento que cada ciclo, cientos de alumnos buscan entrar a alguna de las carreras que ofrece la UABC y desafortunadamente muchos de esos aspirantes no quedan en carrera. En el caso de Facultad de Idiomas, por ejemplo, en el ciclo 2020-2, tuvimos un total de 275 aspirantes, de los cuales únicamente 99 lograron entrar a tronco común. Esto se transforma a un 36% de los alumnos que participaron quedaron en carrera. La mayoría de los participantes no quedaron porque como requisito, nuestro tronco común es que los alumnos tengan un nivel de inglés. El nivel de inglés, de acuerdo al examen que les aplicamos, tiene que ser un mínimo de llegar al quinto nivel, por lo menos. Y desafortunadamente la mayoría de los alumnos que participo obtienen niveles, un nivel 4, 3, 2 o un 1. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se establece una comunicación con los alumnos que quedaron a un nivel, máximo dos niveles, del examen para poder quedar en carrera. Y los invitamos a este curso de nivelación en el ciclo 20-2. Doctor Casillas, perdón que lo interrumpa, es que no se ve conforme se van moviendo las diapositivas. Se quedó como que en la primera. Perdón, entonces... ¿Así lo pueden ver? A ver si puede mover una porque sigue estando solo en la primera. Ah, sigue estando en la primera. Esta sería la segunda. ¿Se puede ver? No. Ese es un problema. Es que yo creo que debería volver a compartir pantalla y seleccionar si va a compartir la presentación o va a compartir... Ah, mira, ya. Ya lo podemos ver la segunda. Sí. Ok, bien. Quedamos en... Doctor Casillas, perdón. En la parte superior derecha hay una pestañita que dice presentar. Ahí tendría que seleccionarla para que se viera completa la presentación. Tengo el share screen y sharing. Más hacia la derecha. Pause, share. Ajá, más a la derecha. Dice donde dice compartir, donde viene presentar. ¿More? No, del otro lado viene uno que dice en amarillo grande compartir y a un ladito es donde dice presentar. En el otro extremo, en el lado derecho. Ok, compartir. Ahí, a un ladito dice presentar. Perdón. Ahí. Ya está. Gracias. Bien. Estamos en la diapositiva curso de nivelación. Donde dice una segunda oportunidad. Se les dio únicamente al 19% de los 176 aspirantes que quedaron fuera de carrera. Este 19% se transforma a 34 estudiantes que fueron los que estuvieron participando en el curso de nivelación. Ahora, este curso de nivelación es un curso intensivo de inglés donde el cual, perdón, inicia con el ciclo escolar universitario. Inicia a mediados de agosto y concluye a principios de diciembre. En este curso se imparten tres clases de conversación, gramática, lectura y redacción. Y cada una de esas materias imparte dos horas diarias. Los alumnos, al finalizar la semana, concluyen 30 horas de haber estudiado inglés. Y a finalizar el ciclo, los alumnos en promedio concluyen con alrededor de 480 horas estudiando inglés. Un inglés muy intensivo. Adicionalmente, a los alumnos que han participado en los últimos dos cursos de nivelación, se les ha apoyado con una licencia para que los alumnos puedan entrar a la plataforma Dexway, que es un programa computarizado de lenguas donde los estudiantes ingresan y realizan prácticas. Ellos van avanzando de acuerdo a su nivel. Todo con el objetivo de que los alumnos, al final del curso, adquieran el mínimo requerido para poder entrar a carrera. Durante el curso de nivelación, los alumnos presentan dos exámenes. El primer examen lo presentan a mediados del curso y el otro examen lo presentan a finales. Realmente, el examen que los alumnos presentan es exactamente el mismo. Y con los resultados que obtienen en la primera y en la segunda evaluación, podemos ver el avance que ha tenido cada uno de estos estudiantes y si logran el mínimo requerido. El examen del que hablamos tiene como título examen de diagnóstico del idioma inglés para ingreso a licenciatura. Está constituido por 70 reactivos. Todos los reactivos son opción múltiples y evalúa gramática, comprensión auditiva, comprensión lectora. Y podemos ver que los alumnos, para poder alcanzar el mínimo requerido, esto es quinto nivel, necesitan acertar por lo menos a 56 de los 70 reactivos. La generación que participó en el 2020-2, como ya les comenté, que fueron 34 estudiantes. De esos 34 estudiantes, 5 estudiantes reprobaron la asignatura porque tuvieron, porque eran irregulares, tuvieron más de 11 faltas. Otros 5 alumnos reprobaron porque no lograron el mínimo requerido para entrar a carrera. Dos estudiantes sí acreditaron, sin embargo, no pasaron la carrera, por lo menos no en Facultad de Idiomas. Creemos que entraron a alguna otra carrera en otra facultad. Y finalmente, 22 estudiantes de los 34 fueron los que aprobaron y pasaron a carrera en tronco común de idiomas. Los alumnos, cuando fueron evaluados a mediados del semestre, obtuvieron en promedio general un nivel 3.5. Y al finalizar el curso que presentaron en el mismo examen, los alumnos obtuvieron un nivel 4.5. Esto es, en promedio general, los alumnos avanzaron un nivel. Sin embargo, a pesar de que los alumnos avanzaron un nivel, los alumnos expresaron sentirse neutros en cuanto al curso. La mayoría de ellos fue neutro, otro 39.1% comentó que se sentía satisfecho con el curso. 8.7% se expresa que está totalmente satisfecho y un 4.3% poco satisfecho. Les preguntamos exactamente qué fue lo que los motivó a anotar esas respuestas. Y nos damos cuenta que el 36% de los estudiantes expresaron que el curso no era lo que esperaban. Desafortunadamente no nos dieron más información, solo que no era lo que esperaban. 9% expresó su preferencia por clases presenciales. 14% de los alumnos comentó que no les había agradado mucho la plataforma Textbook. Aún así, 40% de los alumnos contestaron que con comentarios positivos hacia sus maestros y 18% de los alumnos expresaron estar contentos por haber avanzado su nivel de inglés. Bien, una vez que estos alumnos concluyeron con el curso de nivelación, automáticamente quedaron inscritos en el ciclo 2021-1, que fue muy afortunado para nosotros, ya que ese ciclo recibimos únicamente a 40 alumnos, de los cuales 18 alumnos quedaron directamente en el ciclo escolar. Y los otros 22 alumnos fueron alumnos que habían concluido satisfactoriamente el curso de nivelación. En otras palabras, si no hubiéramos tenido la participación de los alumnos del curso, desafortunadamente hubiéramos tenido que abrir un grupo en vez de dos, que fue lo que hicimos durante ese ciclo escolar. Analizamos el resultado de los esfuerzos de los alumnos que participaron en el curso de nivelación y nos damos cuenta que los alumnos obtuvieron promedios más altos que aquellos otros 18 alumnos que quedaron de manera directa a la carrera y obtuvieron promedios altos en las materias de morfología española, lectura y redacción en la segunda lengua, lectura y redacción en español, ética responsable social y transparencia y computación. Y obtuvieron un promedio más bajo que los otros 18 alumnos en la materia de morfología de la segunda lengua. Cabe destacar que durante este semestre se imparten únicamente dos materias, dos asignaturas en inglés. Esas asignaturas son lectura y redacción en la segunda lengua, donde los alumnos del curso de nivelación obtuvieron un promedio general de 90 y su contraparte obtuvieron un promedio general de 85. Esto es, el promedio favorece a los alumnos que participaron en este curso de nivelación. En la otra materia que se imparte en inglés, los alumnos del curso de nivelación obtuvieron un porcentaje de 88 y los otros 18 alumnos obtuvieron un promedio general de 89. Esto es la diferencia entre la materia de lectura y redacción y fue de cinco décimas y la diferencia en la materia de morfología de la segunda lengua, pues puede ser una. En promedio general, los alumnos del curso de nivelación obtuvieron un 92.5 y los otros 18 alumnos obtuvieron un promedio general de 90. Ahora, ¿por qué hacemos tanto énfasis en este, aunque haya sido una o cinco décimas en diferencia? Bien, no han habido muchos estudios que se dediquen a dar seguimiento a este tipo de cursos dedicados a los alumnos que no lograron quedar en carrera en su primer intento. Y de aquellos estudios que afortunadamente nos hemos topado, por ejemplo, el estudio que tenemos aquí de Méndez, Vázquez y López 2016, ellos estuvieron realizando seguimiento a un curso que lo llamaron, bueno, un curso tipo nivelación, donde ellos comentan en sus resultados, dicen, no existen diferencias entre las calificaciones, entre quienes cursaron el semestre cero y de quienes no lo cursaron. En nuestro caso, quienes cursaron el curso de nivelación y quienes no lo cursaron. Se puede concluir, entonces, que los cursos propedéuticos cumplen con el objetivo, esto es, favorecer las condiciones de los alumnos que obtuvieron los resultados más bajos en el examen 2 para aprobar las asignaturas aquí analizadas. En este caso, química, cálculo 1 y álgebra. Y afortunadamente fue exactamente lo que a nosotros nos pasó. Nosotros sí vemos una pequeña diferencia, que si bien pequeña para nosotros es significativa, entre los alumnos que participaron en el curso y los que no participaron. Entonces, también pudiéramos concluir que el curso de nivelación realmente cumple con sus objetivos. Y algunas de las conclusiones que llevamos a la fecha es, uno, el curso de nivelación ayuda a los estudiantes a mejorar su nivel de inglés. En este caso, ayudó a los alumnos a elevar su promedio general de 3.5 a 4.5, lo cual significa que realmente les dio una segunda oportunidad para que puedan quitar en truco común de facultad de idiomas. Cabe destacar que si bien la mayoría de los alumnos no obtuvo el 5, se tomaron en consideración las opiniones y los comentarios que hicieron los maestros que impartieron el curso referente al desempeño que tuvieron cada uno de los alumnos durante su estancia en el curso de nivelación. Otra de las conclusiones es que la mayoría de los estudiantes que participaron, desafortunadamente sienten que el curso puede mejorar. Aquí sí tenemos que dar mayor seguimiento e identificar exactamente cuáles podrían ser aquellas mejoras que podemos lograr. Alguna otra conclusión que podemos tener es que el curso de nivelación permite ampliar la oferta educativa. En este caso, en el ciclo 2021-1, pudimos ver que de no existir el curso de nivelación, nos hubiéramos visto obligados a abrir únicamente un curso, perdón, un grupo de primer semestre. Lo cual se transforma a abrir únicamente un grupo de segundo semestre ahora en el 2020-2 y 2021-2 y continuaría esos números bajos en cuanto a alumnos dentro de nuestra facultad. Entonces, creo que es una segunda oportunidad, no solamente para los alumnos, sino también para nosotros como facultad. Y otra de las conclusiones a las que podríamos llegar es que los estudiantes que participaron en el curso obtuvieron un promedio general mayor que el que obtuvieron los estudiantes que no participaron. Ahora, si bien lo que esperábamos era un promedio mayor o por lo menos un promedio igual en las asignaturas que se impartieron en inglés, por lo menos eso era lo que esperábamos. La verdad, sí fue una sorpresa saber que el promedio general fue más elevado en cinco de las seis asignaturas. Esto también obtuvieron un promedio general mayor en las cuatro asignaturas que se imparten en español. Bueno, definitivamente tendríamos que dar mayor seguimiento a estos resultados. ¿Y con qué? ¿Cuáles fueron algunas de las dificultades que hemos tenido hasta ahorita? Bueno, como les comenté, no hay muchos estudios que den seguimiento a este tipo de cursos. Y la mayoría de los cursos que existen tienen que ver con matemáticas. Al parecer, la Facultad de Idioma está innovando en el área de inglés. Y, pues, ¿cuáles son los siguientes pasos en este estudio? Definitivamente, dar seguimiento a los alumnos que participaron en el curso de nivelación en el 2019-2 y poder hacer algunas comparaciones y ver si existen algunos resultados que tengan en común entre los egresados de un curso y otro para poder presentarlos ante un evento como este, ante nuestro director, y podamos tomar decisiones para mejorar las clases que se imparten, los métodos que se utilizan en este curso de nivelación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Casillas, por su presentación. Bueno, a quienes están viendo la presentación, pueden poner sus comentarios en el chat para que los podamos revisar. Ah, nada más que estoy teniendo algo de problemas para verlos. Déjenme. Con los resultados obtenidos en el estudio, ¿en cuánto...? Ajá, es que como que está... Los resultados evidencian la pertinencia y relevancia de ofertar este tipo de cursos de nivelación. El contraste en el desempeño de los estudiantes con el curso de nivelación y los que no es interesante. Mi pregunta es, ¿se ha contemplado...? Perdón, es que se abrió muy raro el chat y no puedo ver de repente completo todo. ¿Se ha contemplado mejorar el instrumento utilizado para identificar la opinión de, por ejemplo, ese 36% que expresa que el curso no era lo que esperaba? ¿Eso podría arrojar resultados que se pueden utilizar para el diseño del curso? Sí, de hecho, tuvimos una entrevista la semana pasada, el viernes pasado, tuvimos una entrevista con seis, siete de los participantes en este curso de nivelación. Hubo algunas sugerencias. Realmente pudimos rescatar una de esas sugerencias definitivamente si vamos a dar seguimiento a esa sugerencia. Por ejemplo, la sugerencia tenía que ver con Teacher Talking Time, que en la clase de conversación, el maestro, siendo una clase virtual, pues dedicaba más tiempo al maestro a hablar y era mínimo el tiempo que le daban a los alumnos. Hay que también ver que estamos en pandemia y nos estamos adaptando a estas nuevas formas de interactuar con los alumnos. Aún así, todos modos sí queremos dar seguimiento a esa observación. Tenemos otra pregunta, dice, ¿es posible que en un futuro el curso sea parte de los requisitos de ingreso a la Facultad de Idiomas? No creo que vaya a ser un requisito para todos los alumnos. Definitivamente, sí seguir invitando a aquellos alumnos que se quedaron a un nivel, máximo dos niveles de quedar en carrera. Y en los planes que tiene dirección, nuestro director y lo que nos gustaría es mejorar el curso para que no únicamente recibamos alumnos que hayan quedado en el nivel tres o nivel cuatro y que participen en el curso de nivelación, sino que podamos recibir alumnos que quedaron en el nivel dos, inclusive que hayan quedado en el nivel uno. Un dato que me pareció muy interesante es que hubo un solo alumno que avanzó dos niveles. Ese alumno quedó en el nivel uno en el primer examen. Se le dio la oportunidad de participar en el curso. Por ejemplo, los alumnos que participan en el curso no quedan automáticamente en carrera. Los alumnos tienen que demostrar que han avanzado suficiente, suficientes niveles. En este caso, el alumno avanzó de primer nivel a tercer nivel y por su desempeño dentro del curso de nivelación, se tuvo la confianza de invitarlo a formar parte del tronco común. Y hice seguimiento a los resultados y la verdad que hasta ahorita le ha ido muy bien al alumno. Tenemos un comentario de Carlos Zavala. Muchas gracias por su presentación, maestro. De hecho, este tema lo estuve esperando con emoción por la razón de que soy uno de los alumnos que estuvo en esta dinámica de cursos de nivelación. Y puedo decir honestamente que fue de gran utilidad para mejorar mi entendimiento del idioma inglés. Esta segunda oportunidad que se me dio no la desaproveché. Y ahora mismo ya estoy cursando mi último semestre de la carrera de enseñanza de lenguas. Gracias a este curso. Muchas gracias por el comentario. Y sí, queremos dar mayor seguimiento y dar unas más segundas oportunidades a más alumnos definitivamente. También tenemos el comentario de Jordana, que estuvo en el curso, que le parece muy interesante la presentación. Les recuerdo que deben ver, hacer el registro de asistencia, ya está en el chat. Una pregunta de Cecilia Corrales. De acuerdo al marco común... Ah, no me sé todo el nombre de la sigla. ¿Marco común de referencias? ¿A qué corresponde el nivel 5? El nivel 5 corresponde al B1. Ok, lo de créditos. Creo que es una muy buena oportunidad para los alumnos que quieren estudiar esta carrera, pero no están listos en el nivel requerido. Muy interesante. Siempre quise saber más. A ver, ahora, primeramente, muchas gracias. Me parece pertinente atender la necesidad de anibilar a los estudiantes para darles oportunidad. ¿En qué consistió exactamente el curso en solo la plataforma de Exway? ¿Era todos los días? ¿Cuál era el horario? El examen nos evaluó la habilidad de todos de redactar en forma escrita de situaciones un tanto reales ni la habilidad conversacional interactiva. ¿Cómo evaluaron o trabajaron con apoyar estas habilidades? Hablando de la plataforma de Exway, la plataforma en ese ciclo fue utilizada por la maestra Catalina Valencia. Ella utilizaba la plataforma para dar ejercicios adicionales a la clase que ella daba, que era lectura y comprensión lectora. Ahora, durante el ciclo actual, los alumnos y los maestros se están utilizando la plataforma y la están combinando con las clases tanto de conversación como de gramática y lectura y redacción. Entonces, ya son más maestros que se están apoyando con la plataforma. Y aquí también de la misma estudiante, lo que nos dice es que opina que la presentación también nos lleva a la reflexión en cuanto a los alumnos que pretenden ingresar y que traen rezago de la preparatoria y que habría que indagar cómo hace falta mayor información docente para los niveles de estudio que preceden. No sé si quieran comentar algo. Pues la verdad es que como facultad tenemos mucha responsabilidad para seguir trabajando este tipo de cursos. Este semestre, este primer semestre que se abren dos cursos. Tenemos a 40 alumnos participando en el curso del turno matutino y alrededor de 32 alumnos participando en el turno vespertino. Entonces, eso ya es un gran avance. Este semestre me tocó entrevistarme con algunos de los alumnos que están participando en el turno, en el curso de nivelación turno vespertino. Y entre pláticas y entrevistas me doy cuenta, por ejemplo, que tenemos a dos alumnas, que es la segunda vez que participan en el curso de nivelación. Entonces, la verdad, sentimos mayor responsabilidad y compromiso con estos dos alumnos. Hemos intentado, la doctora Norma Rodríguez y un servidor, de apoyarnos con alumnos que quisieran hacer servicio social, segunda etapa y prácticas profesionales para iniciar clubs, por ejemplo, de conversación. Y que podamos apoyar a aquellos alumnos que estén interesados en recibir mayor apoyo en cuanto al estudio y práctica de la lengua inglesa. Bueno, creo que las preguntas, no sé si alguien quiera poner alguna. Ah, bueno. Sigo sin comprender si el curso fue por videollamada y apoyado con Dexway y si eran clases con horario fijo. Ok, las clases virtuales, al igual que las clases virtuales que tenemos en licenciatura este y el semestre pasado, tenían un horario fijo. Eran cinco horas virtuales y las otras cinco horas eran trabajos que tenían que realizar los alumnos. No estaban obligados los alumnos, bueno, los maestros a apoyarse con la plataforma. Ellos podrían llevar sus propias prácticas. Pero este semestre ya han tenido mayor combinación entre las clases y la plataforma Dexway. Pero no está considerada, no estaba considerada la plataforma Dexway como obligatoria. Creo que sí lo van a hacer obligatorio en cuanto al número mínimo de horas que deberían de participar en la plataforma. Ahí sí ocuparía investigar un poquito más para darles más información. Pues yo le agradezco nuevamente y además quiero comentar que me parece un tema muy importante y muy bueno que se esté haciendo. Porque pues en el plan de desarrollo institucional de la UAB se está hacer que haya mayor integración de población que pertenece a sectores vulnerables, ¿no? Y esta acción pues justamente está dirigida a eso y además es una acción muy concreta que realmente hace falta y que se está viendo que tiene buenos resultados, ¿no? Era algo que, digo, en mi caso, por lo que me interesa esto de la inclusión de la población vulnerable, pues es porque entre los sectores poblacionales que se incluyen, pues está la población indígena, ¿no? Pero no solo con ello suceden estas cuestiones de rezado educativo, sino con la población rural, incluso en la misma ciudad, si están en diferentes escuelas donde no se están dando cursos de inglés de calidad y como mencionaban algunos estudiantes, ni siquiera para redacción en español, ¿no? Entonces, bueno, todo eso afecta a que un estudiante pueda tener la oportunidad de ingresar a la universidad y qué bueno que se esté haciendo algo para poder ayudar de manera muy concreta. No sé si hay más preguntas o comentarios, aquí ya hay varias personas que lo quieren contactar para apoyar y también para proyectos como Cecilia Corrales para proyecto de la maestría. Entonces, bueno, qué bueno que esto esté funcionando para que también los alumnos se interesen por estas actividades. Bueno, ahí ya puse su correo en el doctor Casillas. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar? Yo escribí otro comentario. Sería una excelente idea. No nomás tenemos un requisito de inglés mínimo para ingresar, sino también para ingresar, que es un nivel C1. Algunos alumnos han tenido algunos problemas para lograr ese C1. Yo creo que es una excelente idea. Definitivamente sí lo vamos a considerar y buscar lograr, no sé, para el próximo semestre, para no tener a tantos alumnos rezagados. Sí, excelente idea. Bueno, pues le damos las gracias por su presentación nuevamente. Es muy interesante. Gracias a todos los que estuvieron aquí escuchando y por sus preguntas y participaciones. Recuerden llenar el formulario y para la cuestión de los créditos se tienen que comunicar con el maestro Enrique Torres. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.